¡Muy buenas! Soy Inuya y hoy estamos de nuevo en Solo en Minecraft. En el capítulo anterior hicimos el caldero, hicimos la sopa de redstone esta tan extraña y nos faltaba energía para el altar. Durante estos días, desde el último episodio hasta hoy, he estado pensando qué hacíamos. Montábamos el altar allí, que el caldero, mejor dicho, el caldero allí, que el altar que tenemos en esa posición tiene 3.000 de poder, un poquito más, o hago algo para que aquí abajo haya la energía suficiente. Bueno, pues como ahora veréis, hemos cambiado por completo todo esto y lo hemos hecho un poquito más natural. La naturaleza ha llegado y este altar tiene, mirad, 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 2.289, pero, pero podemos hacer una cosa, que explicando esto, vamos a hacer algo que tendríamos que haber hecho desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, que es juntar el caldero con la sopa de redstone. Y tenemos un caldero, digamos, lleno. Y al tener este caldero lleno de una sopa mágica, pues le da al altar 3.052 de poder, que es exactamente lo que necesitábamos para hacer el brebaje que nos hará volar con la escoba, que encantará a nuestra escoba normal y le hará una escoba voladora. Pero diréis ahora, Inuya, si te has gastado la sopa de redstone con lo que costó de hacer porque necesitábamos una lágrima de gas, ¿ahora qué harás? Vale, pues muchos de vosotros me habéis repetido muchas veces que tenía lágrimas de gas en, bueno, donde pone recoger vida, que ahora no se ve muy bien, pero está ahí. Pues lo que vamos a hacer hoy, en el capítulo de hoy, es ir a donde ponía recoger vida, no debo salir por aquí, ir a donde ponía recoger vida y llevarnos todo lo que había y de esta manera, pues claro, podremos tener lágrimas de gas sin tener que ir al nether, sin tener que mastar gas y así hacer más sopa de redstone, no sólo la que necesitamos para hacer volar a la escoba, sino también una que necesitaremos para nuestro altar de la naturaleza, que lo hará muchísimo, pero muchísimo más poderoso. Entonces, creo que es buena idea ir ya a por aquel castillo o fortaleza que nos quedó pendiente y mientras tanto tenemos que buscar lenguas de perro. ¿Por qué? Porque las lenguas de perro son las que necesitamos para también hacer esta sopa de redstone y sólo teníamos una y la gastamos. Así que vamos a necesitar lenguas de perro y lo que hay en recoger vida que no lo veo. Vale, recoger vida para allí. Perfecto, pues vamos a ir por allí y vamos a intentar buscar perritos, lobitos o lo que surja. Recoger vida ya está aquí, está muy muy cerquita. Aquí es donde dejamos todo, pociones de todo tipo, lágrimas de gast muy importantes y quién sabe, quizá alguna lengua de perro, algún perro que spawneó por aquí. Seguramente no, pero la ilusión es gratis. Vale, tenemos que bajar hasta abajo del todo, hasta el laboratorio de aquel alquimista que tanto nos costó derrotar, pero que luego... Vale, cuidado, un creeper, un creeper, vale, perfecto. Pero que luego nos dio todos sus secretos. Aquí abajo está. Genial, pues a ver cómo bajamos. Por aquí... ¿Está inundado? ¿Por qué está inundado? Ah, no, no está inundado. ¡Es que es una moqueta azul! Vale, 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 vale. Ahí lo tenemos. Bien, lo que primero tengo que hacer es poner todo lo que no necesite en el inventario, es decir, todo esto, excepto las flechas. Y ahora vamos a ir cogiendo y vamos a poniendo también de nuevo al inventario las lágrimas de gas. Ahí. Solo habían tres, ¿eh? No es que me dieran una cantidad increíble. Vamos a ir protegiéndolo todo. Las lágrimas de gas no las voy a poner en la mochila, porque ya sabéis que a veces, sin querer, perdemos la mochila. Y no me gustaría que pasara eso conteniendo lágrimas de gas. Lo demás son pociones, están bien, pero no es tan importante como las lágrimas de gas en este momento de la serie. En cualquier otro momento se habría dicho, da igual. Pero en este momento no podemos perder absolutamente nada. Vale, perfecto. La mochila ya está casi, casi llena. Ya está llena. Ya está llena del todo. Y ahora me llevo esto aquí. Perfecto. Bueno, pues ya hemos venido. Muchos de vosotros teníais muchas ganas de que viniera. Porque evidentemente... Mira, 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 mira. Y aquí hay otra. Perfecto. Porque evidentemente hay una cantidad tan grande de cosas, tan buenas, que... Eres tú. Monolito. ¿Qué eres tú? Me está mirando. ¿Qué es? Si me acerco me hará daño. ¡Au! Vale. Bueno, pues... ¡No, no! ¡No, no! ¡Muere, muere, muere! Vale, 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 vale. ¡Uf! La que nos hemos jugado. Aparecen a estas alturas de la serie y aparecen monstruos nuevos. Lo que me alegra es que me has dado una Ancient Stone, que es muy necesario para hacer unos crafteos, que ahora mismo no recuerdo, pero sé que hemos hablado en la serie de ello, de los crafteos con Ancient Stone. Bueno, pues creo que nuestro trabajo aquí ha concluido. Y por tanto, es momento de irse a buscar perritos. A buscar perritos... ¡Uy, mira, a ver si me dan gulopat! No me da nada y no me da nada. Vale. Pues es momento de ir a buscar perritos que realmente no sé dónde los encontraré, porque ya sabéis que a los perros les pasa como a los caballos. Aparecen donde aparecen. Y cuando aparecen, aparecen muchos, pero si no, no aparecen. Y de esta manera, pues podremos, en el capítulo de hoy, tener la escoba voladora. ¿Lo he dicho en más de un capítulo? Sí, pero hoy sea verdad. Y si tengo que hacer cortes hasta que encuentre el perro y la lengua de perro, haré cortes. Pero hoy tenemos escoba voladora. El título del vídeo se va a llamar ¡Escoba voladora! ¡Muere! Vale, perfecto. Venga, 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 venga. Ya estamos en la parte de arriba. ¿O no? Creo que sí. Creo que esta ya es la parte de arriba del todo. Sí, sí, sí. Perfecto. Si es de noche, aquí tenemos camas. Así que no tenemos ningún problema. Es de noche... Uy, aquí hay un cofre. Bueno, patatas. Vale. Es de noche, pues vamos a dormir. Porque ahora mismo no podemos perder el tiempo ni siquiera luchando contra enemigos. Así que dormimos aquí. Dormimos un momentito y volveremos a la acción. Volveremos a los combates... ¡No! Volveremos a los combates y volveremos a las batallas. Venga, 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 venga. Por aquí salimos. Y ahora a buscar. La verdad es que solo nos queda buscar y buscar y buscar. Y a ver... Creo que de aquí ya no me tengo que llevar nada. A no ser... ¡Uh! Comida. La comida siempre es muy necesaria, pero más necesaria que la comida es esto de aquí. Más necesaria que la comida es los bloques de heno. ¿Por qué? Porque aquí puede salir mucho, mucho, mucho pan que me lo voy a hacer ahora mismo. Así ya llevaremos mucho pan en el inventario y nos irá muy, muy bien. Vamos a tirar estas semillas y vamos a recoger más heno. ¿Qué nos salvará la vida si tenemos que hacer un viaje tan largo y grande como hasta encontrar lenguas de perro? ¿Tengo sandía? Vale, pues como tengo sandía puedo coger estas de aquí. Genial. Por aquí, pim, pam. Hasta que ya no pueda coger más. Porque son alimentos que luego no tendremos que preocuparnos. Si os habéis dado cuenta, en esta serie no nos hemos tenido que preocupar nunca de la comida por esto mismo. porque tenemos muchos alimentos que vamos recogiendo pues por el mundo. Una más y ya está. Vale, genial. Pues ahora el pan. Mira, aquí habría más pero no falta. Vale, ya te relajas, ¿eh? Te relajas. Comamos un poquito. Comemos un poquito más. A ver, ahí lo tenemos. Genial. Pues ahora vamos a hacer aquí el pan. El pan, perfecto. Esto aquí, esto aquí y esto ahí. Muy bien. Y ahora un poquito más. A ver, así. Uy, cuidado. Así. Perfecto. Y ahí. 30 panes que nos llevamos y vamos a quitar ya el cartelito de recoger vida porque ya no tenemos ninguna vida que recoger. Ya están todas las vidas recogidas. Remove el de recoger vida. Ahí está. Remove. Genial. Pues ahora nos vamos de este castillo por aquí por la torre. Vamos a saltar. Creo que puedo. Sí. Genial. Y a buscar perritos. Ahora me veréis cuando los haya encontrado. ¡Lol! Vale, 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 vale. Lo acabáis de ver, ¿no? Los perros de laberinto. Vale, no puedo recogerla. Qué bien. Los perros de laberinto me dan. Me dan lengua de perro. Entonces lo hubiéramos tenido muchísimo más fácil. Pues nada. Simplemente es... A ver, vamos a intentar escalar con lana. No, tengo algo... No, no tengo nada más. Vale, pues vamos a intentar escalar con lana. Aquí. Perfecto. Y vamos a mirar... No. Cuidado. Cuidado que no me caiga. Vamos a mirar dónde está el spawn. Vamos al spawn y pim pam. Vamos matando lobitos. Como tengo la espada con botín, pues mucho mejor. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, mirad, mirad, mirad. Se están juntando genial. No sabéis lo bien que me va eso. Bueno, los tres lo valen. Venga, venga, venid, venid, venid. Dos y tres. Tres. Perfecto. Perfecto, perfectísimo. Mirad, mirad, mirad. Ya tenemos dos lenguas de perro. Voy a quedarme aquí un poquito farmeando porque de esta manera nos vamos a llevar muchos lenguas de perro. Muchas lenguas de perro que nos servirán luego para los distintos conjuros y brebajes del witchery. Lo cual lo hace muy, pero que muy interesante. Parece que el spawn está cerca de aquí porque siempre salen por aquí. A ver, cogemos la experiencia. Genial. Y vamos a ir mirando todo lo que sale porque todo lo que está saliendo ahora es bueno, bueno. Venga, 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 muere. Perfecto. Ya estamos cerca, cerca, cerca del castillo. Solo nos queda subir y entrar por la parte de detrás y irnos a dormir porque es tarde y ya sabéis que cuando es tarde aquí... ¿Por qué estás fuera? Bueno, porque no soy monarca y por tanto ya puedo decir lo que me dé la gana que no me voy a hacer caso. Entonces tenemos que cuando me haga la escoba voladora me voy a hacer monarca, voy a recontratar a esta gente, voy a irme a buscar el amor. Muchos de vosotros me habéis dicho que vaya a buscar el amor ya. que me case, que tenga hijos, pues eso vamos a hacer nada más podamos volar porque evidentemente si tienes una escoba voladora es mucho más fácil ligar con las mujeres. Así que vamos para arriba, vamos para la cama. Sí, perfecto. Cerramos aquí y a dormir. A dormir. Ahí estamos. Y antes que nada también voy a dejar todas las pociones en el cuarto de arriba excepto alguna que piense que pueda necesitar. Comamos. Menos alguna que piense que pueda necesitar. Todas las pociones se van al cofre de las pociones que es este de aquí. A ver. Daño instantáneo. Sí, todo esto vamos a intentar colocarlo por lo mismo. Visión nocturna. Vale, visión nocturna, visión nocturna. Esto también es visión nocturna. Vale, lo ponemos aquí. Eh, más visión nocturna pero esto no es arrojadiza. Daño. Esto es lentitud. Esto es invisibilidad. Perfecto. Ya nos vamos a la mochila y lo descargamos todo rápidamente. Ya lo veréis todo ya descargado. Ya está todo colocado. Hemos colocado aquí mirad cuántas verrugas avisales. Tengo glowstone que voy a iluminar en próximos capítulos el castillo de una manera nunca vista. No volverán a aparecer enemigos nunca más. Además, aquí mirad, he tenido que hacer el cofre doble. El cofre era uno pues lo he tenido que hacer doble para que me cupieran todas estas pociones. Solo estas seis son buenas. Todas las demás son para hacer daño a enemigos que nosotros no utilizamos las pociones para hacer daño a enemigos o para hacer unos daños a nosotros mismos porque hay pociones trampa en plan tómate esto que veneno cuatro minutos y tú dices ah, claro, muy bien compañero. Bueno, vamos para abajo perfecto y ahora es cuando viene lo bueno. Tenemos que hacer una sopa de redstone y yo no me acuerdo cómo se hacía la sopa de redstone así que vamos a mirarlo a ver es... bueno, redstone y me saldrá perfecto y ahora miramos vale, necesitamos drop of luck y el drop of luck era con refinet evil y refinet evil era vale, diamond vapor y una lágrima de ghast dime que tengo al menos uno de diamond vapor tengo uno de diamond vapor así que perfecto lo ponemos aquí y diamond vapor y una lágrima de ghast genial el resto de lágrimas las vamos a dejar aquí ya tengo un montón de cosas eh y voy a coger la escobita para hacer la voladora a ver ahora que necesitamos más para hacer el... la sopa de redstone pues 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 vamos a mirarlo redstone que creo que me he dejado arriba pero si lo cogeremos en un segundo lengua de perro la tenemos veladona flower vale veladona lo tenemos que coger vale, 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 vale cogemos una de veladona una de esto y una de esto genial y ahora nos tenemos que ir arriba para coger a ver, a ver, a ver que no quiero hacer más viajes para coger redstone y y llenar frasquitos de agua vale para coger bueno, voy a necesitar evidentemente mutandis extremis una vale, genial y frasquitos creo que aquí dejé frasquitos genial vale pues vamos para arriba para arriba a recoger todo lo que necesitamos por ahora a ver arriba voy a necesitar una cosa y abajo otra estamos más cerca del mar que de arriba así que mientras se va haciendo el polvo este con el anillo con el anillo iba a decir con la lágrima de ghast y la poción que sacamos el diamond vapor voy a coger de aquí por un lado agua y por el otro lado voy a llenar un frasquito aquí lo tenemos un frasquito vale, genial ahora ya tenemos todo lo que queríamos por lo que nos vamos a ir para arriba donde necesitamos únicamente redstone que no llevo evidentemente vale, 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 vale tengo aquí más verrugas infernales cogimos un montón de normal claro, de normal se plantan de normal pues bueno no te tienes que preocupar porque tienes un cultivo en casa pero en esta serie no hay cultivos de nada nos sobra de todo nos sobra comida nos sobran verrugas avisales y si muriéramos de hambre tenemos un muñeco de vudú contra el hambre así que es imposible bueno imposible, imposible y seguro que puedo liarla hasta tal punto de que me muera de hambre pero yo creo que no pasará vamos para arriba genial mirad, veis tengo que iluminarlo todo mucho mejor ahí está perfecto nuestro compañero vamos a poner aquí las verrugas avisales y vamos a coger una de redstone una vale y ahora ya lo tenemos todo ahora no hay excusa ahora no podemos decir que no ahora todo está todo va bien todo se consigue ¿por qué? porque si te esfuerzas si nunca 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 te rindes al final todo se consigue así que a ver aquí ya nos lo ha dado todo Fulfume Odor of Purity Recon Mid Fortune y lo que nosotros queríamos que era el Refine Tevil vale esto lo colocamos supongo que se puede colocar perfecto vamos a poner esto aquí y esto aquí y esto aquí genial y ahora nos vamos aquí era frasco con agüita Refine Tevil y Redstone no 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 era Redstone era era no me acuerdo vamos a mirarlo porque ya me habré dejado algo a ver receta y receta hay Mutandis Extremis Mutandis Extremis vale 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 ponemos esto aquí ponemos esto aquí y el Mutandis Extremis Drop of Luck vale 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 ahora cogemos el cubo con agua y lo ponemos aquí vale ahí ya hay agua ahí ya hay agua y ahora cogemos el libro tenemos un libro aquí que nos dice brebajes e infusiones genial y vamos a mirar como se hace eh Redstone soap Redstone vale lo primero que tenemos que poner es uy cuidado Redstone aquí Drop of Luck aquí vale sigamos Ghoul of Bad Tongue of Dog Veladona y Mandragora comprobamos Redstone sí Drop of Luck sí Ghoul of Bad sí Tongue of Dog sí eh Veladona sí y Mandragora sí vale pues ahora hacer la poción ah cuidado 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 vale y aquí frasquitos para recogerla genial pues que he tirado que he tirado no me digáis que he tirado el libro no me digáis que he tirado el libro tío he tirado el libro y me quemo ahí para acabarlo todo de arreglar he tirado el libro ya es de noche claro que sí claro que sí ah digo me voy a morir quemado aún bueno he tirado el libro que podríais decir Inuya como lo has liado a ver podríamos haberlo liado más porque tengo todos los elementos necesarios así que realmente realmente el libro no lo necesitábamos demasiado lo vamos a tener que volver a fabricar pero la resto un shop sabemos fabricarla porque ya lo tenemos todo colocadito así que genial vale perfecto vamos por aquí pim pam a ver si puedo subir perfecto vamos subiendo cuidado vale no puedo enfrentarme a ellos porque les estoy atacando con polvo de redstone así que nos vamos nos vamos rápido nos vamos corriendo he visto una chica creeper han salido todos hoy si 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 que no podía detenernos nadie dije claro que sí claro que sí que nos pueden detener a ver a ver a ver a ver tiramos el agua vale tiramos el agua vale y ahora hagámoslo bien hagámoslo bien tiramos la redstone tiramos el drop of luck tiramos el gul of bat tiramos una tongue de dog tiramos una veladona flower y tiramos esto en principio tendría que estar vale creo que está a ver vale perfecto perfecto perfectísimo ahora comamos comamos un poquito de pan comamos un poquito de pan genial a ver un poquito más y ahora necesitamos lo otro lo otro era el flying ointment a ver cuidado flying ointment que a ver si nos dice la receta si es tan amable de decirnos la receta vale perfecto una pluma poción de rapidez que tenemos arriba vale lo tenemos todo lo tenemos todo todo vale aquí tenemos solo una pluma así que me la voy a tener que jugar ¿cómo voy a saber en qué orden van? muy fácil mirar antes hemos hecho la sopa de redstone vale redstone redstone aquí y era redstone vale iban en este orden redstone drop of luck gulob bat pam 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 vale pues vamos a seguir el mismo orden para el flying ointment es decir mirar flying ointment vale vamos a mirar redstone poción de rapidez diamante pluma gulob bat tal entonces necesitamos coger de aquí la pluma el gulob bat y la veladona flower vale de aquí la veladona flower que solo teníamos una también y el gulob bat vale genial lo vamos a poner aquí abajo para tenerlo presente la lengua de perro ya no hace falta esto y esto y ahora de arriba necesitamos un diamante y la poción de rapidez y lo tendremos y lo tendremos maldita sea estoy viendo esqueletos estoy viendo esqueletos que nos quieren hacer el capítulo feliz pero nosotros no queremos que sea tan feliz el capítulo cerramos vale y dormimos dormimos porque si no me van a empezar no puedo porque hay monstruos cerca pues no dormimos vamos a mirar si tenemos una poción de rapidez de 8 minutos porque si no la tendremos que fabricar a ver velocidad 3 minutos vale vale pues puedo mirar la receta si y si yo ahora quiero hacerla de más minutos que tengo que hacer eh que tengo que hacer que tengo y esto que cosa más rara vale a ver de lentitud de velocidad de 8 minutos aplicarle redstone solo vale pues cogemos esto lo ponemos aquí y ahora le ponemos un poquito de redstone sin problema sin ningún problemita lo ponemos vale y en principio ya lo tendríamos que tener todo en principio ya lo tendríamos que tener todo vale a ver esto va haciendo lo suyo yo ahora mismo no puedo hacer mucho solo puedo recogerla ya estás no aún no está aún no está aún no está le queda nada le queda nada mirar como está bajando está bajando ahí a toda velocidad perfecto 8 minutos genial vale ahora vamos a mirar en que orden era vale eh aquí eh resta un soap la poción el diamante que no lo he cogido vale resta un soap la poción el diamante que iría ahí que más que más que más la pluma el gulo bat vale la pluma el gulo bat el gulo bat y la veladona repasamos eh si 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 esto aquí esto aquí y esto aquí y esto aquí y esto aquí genial pues ahora lo único que nos falta es coger un diamante a ver si podemos dormir ahora que ya sabéis que hay muchos monstruos y no quiero no puedo no puedo dormir no quiero que me maten pero es que que queréis que le hagan no puedo dormir hay que trabajar vale esto aquí y ahora necesitamos ir a por un cubo con agua que se va en un segundo y tendremos ya el flying ointment haremos el círculo de magia por la mañana y podremos hacer que nuestra escoba sea voladora que tanto lo hemos deseado y como veis en el witchery las cosas molan las cosas son buenas pero se hacen de esperar venga 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 ahora me dará un empujoncito el arquero no vale a ver ahí lo tenemos ahí espérate coge agua coge agua vale perfecto y ahora lo que tenemos que hacer es irnos de aquí muy rápidamente a ver por donde puedo subir por aquí mismo perfecto y ahora tenemos que regresar a la base pero ya regresar a la base pero ya como ha subido habéis visto que estaba abajo ya ha subido mágicamente bueno venga 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 vamos para la base genial que ya lo tenemos todo es que a quien se le ocurre tirar el libro al caldero a mi a mi a mi se me ocurre a mi se me ocurre será una buena idea tendrá más gustillo la poción venga venga ahí le damos nos vamos por aquí y bajamos bajamos ahí estamos genial y aquí ya estamos seguritos ponemos esto aquí y ya sabéis vamos a hacer la poción definitiva primero la sopa de redstone después la poción después el diamante después la pluma después el gulopat y después la veladona flower vale ya lo recogemos bien 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 flying ointment y ahora y ahora tenemos que sacar otro libro que es el de círculos de magia y mirar que necesitábamos necesitábamos broom y flying ointment está además por la página que lo dejé la otra vez vale tenemos broom y tenemos flying ointment vale ahora solo tenemos que mirar una cosa como son los círculos vale son dos círculos vale 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 entonces las tizas las tenemos aquí arriba cogemos una y la otra para arriba genial y ahora sería momento de ir a dormir para que ningún monstruo me rompa ni el altar ni nada pero lo veo muy complicado un momentín que saque la espada porque si no esto será divertido a ver ya ya muy bien se relajó no quería relajarse se relajó vale pues ahora para arriba cuidado que no salga ningún creeper genial ¿podemos dormir? si venga podemos hacerlo ahora que ya será de día podremos dedicarnos plenamente y sin molestias uy ahora le digo no puedo ir hacia adelante plenamente y sin molestias haz lo que nos interesa que es hacer nuestra escoba voladora venga 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 bajamos y nos vamos al altar del bosque que es este de aquí y vigilamos que no hayan creepers cerca porque ya sabéis que los creepers nos pueden arruinar todo la verdad es que nos lo pueden arruinar todo vale aquí como estás esto esto de poder uh no tienes 3000 eh compañero cuidado que aquí hay un enderman y las perlas de ender nunca van más si le falta si le falta energía lo que haré será poner a ver cuánta energía necesita 3000 vale pues lo que vamos a hacer es una cosa como ahora puedo hacer más redstone soap vale haré fuera de cámaras una sopa de redstone para el altar de dentro y ahora que sé que todos lo estáis deseando porque yo también lo estoy deseando lo que voy a hacer es picar el cáliz eh digamos relleno que tenemos en el altar de abajo lo pongo aquí y así ya sobrará energía porque eh para hacer la sopa de redstone ahora tardaríamos un poquito y no podemos esperar a ver vamos aquí picamos esto genial y nos vamos para arriba nos vamos para arriba perfecto por cierto cuando estaba cogiendo madera para hacer todo bueno la nueva decoración de la sala del witchery pues evidentemente cogí muchos 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 brotes y los tengo en el horno procesándose y sacando la esencia vale pues ahora de aquí quitamos esto genial y vamos a poner este de aquí donde lo podemos poner aquí mismo vale y ahora plap y ahora esto rebosará veis 3900 una barbaridad y a ver puedo quitarle este ya que le hemos rellenado esto mira puedo ponerlo aquí si queréis vale genial y ahora vamos a empezar aquí tengo 3 así que puedo empezar aquí no 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 cuidado porque si la liamos lo podemos hacer muy mal 1 2 3 4 y 5 vale 5 2 5 2 vale el de fuera es 5 2 5 2 así que tengo que hacerlo en algún sitio donde no tenga impedimentos 1 2 3 4 y 5 vale 1 2 3 4 y 5 1 y 2 y ahora 1 2 3 4 y 5 1 y 2 ya veréis como me falta me falta tierra me falta tierra pues esto se soluciona se soluciona hombre que si se soluciona ahora veréis un cortecito y ya está solucionado vale como veis ya está solucionado así que a continuar a ver aquí era 1 2 vale 1 2 3 4 y 5 1 2 1 2 3 4 y 5 1 y 2 vale el primer círculo está completado y el segundo a ver vale el segundo es 3 el segundo es ah claro pero me falta lo del medio y lo del medio que es lo del medio que es ah circle talisman y redstone y que es circle talisman circle talisman uy 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 a ver circle eh circle talisman vale no pero esto es para llevarte esto es para llevarte el digamos no esto es para llevarte digamos el dibujo el círculo ritual de todas formas lo podemos crear en un segundito así que primero voy a acabar esto el centro cual sería pues el centro mirar 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 así que 4 4 y el del medio 1 2 3 4 no 1 2 3 4 vale este es el medio este es el medio y si ahora yo quiero hacer de 3 pues aquí porque aquí bueno no aquí aquí 1 2 3 si se puede hacer vale 1 2 3 y que es 1 de distancia uy cuidado que esto ya lo he cambiado donde está aquí no es aquí pero no es este es concretamente este de aquí vale 1 2 3 1 1 2 3 si 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 vale a ver 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 vale ya están los dos círculos creados y si yo ahora tiro no 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 esto no necesito un un activador de estos necesito un activador de estos que vamos a crearlos ya 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 porque si no lo creamos ya la vamos a liar la vamos a liar porque quiero tener la escoba para este capítulo la verdad así que igual de normal los capítulos están siendo de 20 minutos pero igual este es de 30 porque tenemos que crear la escoba voladora vosotros lo sabéis tan bien como yo a ver necesitábamos un diamante y oro un diamante y oro unos cuantos vale entonces de aquí sacábamos pepitas vale y era el diamante en el centro eh pam pim pum pum perfecto y ahora esto esto y esto y esto porque eh small ritual small otherware small no lo que nosotros necesitamos es infusion ah pues no pues y el largue ritual este como se hace igual bueno yo ahora me llevo esto que tampoco me ha costado tanto y ahora lo miramos vale esperar miramos aquí como se hace ah vale esto ya se tiene que encantar pues yo en principio creo que no vamos a necesitar nada más que se necesita pues que queréis que os diga yo yo estaba segurísimo de que hoy lo conseguiríamos pero las cosas cuestan las cosas cuestan a ver a ver a ver a ver a ver a ver cogemos el circle talisman vale y lo ponemos en el centro vale que sería un dos aquí ahí no puedo ponerlo no puedo ponerlo ¿por qué? un dos tres si es aquí pues no entiendo por qué no puedo ponerlo si aquí hay energía suficiente pero necesitábamos lo del centro vale a ver a ver así está la cosa necesitamos también la tiza dorada la tiza de oro la tiza de oro se consigue con pepitas de oro tenemos la tiza ritual tenemos una de sobra redstone y tinta amarillo que se consigue con las florecillas lo tenemos todo así que lo que vamos a hacer es bueno ya sabéis que vamos a hacer vamos a hacerlo cogemos esto cogemos esto voy a necesitar más la verdad pero creo que tenía florecillas amarillas por ahí ¿no? siempre las puedo coger de abajo siempre las puedo coger de la zona de los rituales más de abajo porque estas no quiero tocarlas bueno sí les daremos un buen uso les daremos un buen usito y ya está ya está es simplemente conseguir la tiza amarilla y en principio todo iría bien y esto simplemente es para coger un un círculo de de invocaciones de estos que hacemos que pintamos con la tiza vale 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 lo podemos conseguir lo podemos conseguir nada es demasiado difícil no hay nada que nos costara mucho tiempo de conseguir o de craftear yo creo que que se puede que se puede necesitamos redstone necesitamos redstone porque no llevo encima vale perfecto pues nada se coge se coge redstone a ver aquí cogemos un poquito de redstone genial y ahora en principio no tendríamos que tener ningún problemita vamos aquí cogemos estas cuatro lo convertimos en cuatro tiendes amarillos y ahora es esto así genial esto así perfecto y cuidado cuidado nos falta una cosita bueno nos faltan estrictamente dos cositas pero ahora las veréis redstone vale perfecto pues ahora sacamos de la mochila la otra tiza que está nueva vamos aquí y lo mismo de antes pepitas ahí estamos esto de aquí vale muy bien redstone vale perfecto uy cuidado y la tiza vale tenemos la golden shulk vale en principio en principio ahora sí ahora sí a no ser que haya un activator o yo que sé pero bueno el aprendizaje siempre es cometiendo errores o sea eso es algo muy importante que cuando algo queráis aprenderlo os vais a equivocar y tenéis que tener claro que os vais a equivocar y cuando se pierde ese miedo a cometer errores es cuando se consigue pues los logros los grandes logros vamos a ver si necesito la mano así libre para activarlo unknown right si yo tiro primero no sé si habrá algún orden voy a leerlo broom vale y flying on the invent esto aquí esto aquí bien 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 mirad 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 wow perfecto stunted broom y en principio acabamos de petar el servidor chicos acabamos de petar todo y me diréis Inuya que significa todo mirad mirad un jugador entro aquí peta peta y ya está eso significa que por algún motivo nos ha craseado el minecraft por lo que vamos a tener que volver digamos a lo que teníamos en el episodio 42 antes de que me pusiera a hacer todo esto eso significa que el witchery acaba aquí y ya sabéis si os ha gustado o al menos queréis animarme para que siga con solo en minecraft darle a like y compartirlo con todos vuestros amigos hasta la próxima y ya está y ya está hasta la próxima